Quienes residen o trabajan en el sector sur de Iquique deben enfrentar a diario las complicaciones para obtener transporte público, especialmente de taxis colectivos, desde o hacia el centro de la ciudad. Una situación que genera mucha molestia entre los vecinos del sector, a quienes no les queda más posibilidad que esperar que pase algún chofer de colectivo con buena voluntad y los lleve a destino. Están cobrando más caro, porque para acá yo sé que el pasaje vale 600 y me están cobrando 700, 800 pesos. Pero a veces ellos no responden en buenas palabras porque uno le trata de hablar bien y responden mal igual. Siguen derechos, que dicen, no, 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 muy caro, muy lejos, gasto mucha benzina. Se han colocado problemáticos, sobre todo ahí en el sector de Ramírez con Tarapacá. No los traen, simplemente, no los traen porque es muy lejos. Cuesta tomar la locomoción, a no ser de que se junten como varios que vengan al sector sur y ahí los traen a todos. Yo vivo más al sur, frente de Inacap, y los colectivos no quieren ir para allá. Entonces, por lo general, siempre hay problemas. Después de unos 15 colectivos, recién vengo a tomar. No me llevan porque el colectivo queda muy lejos, quedan bajo molle. La excusa de esta mala calidad de servicio para muchos choferes es la constante alza en los precios de las benzinas. Normalmente cuando alguien va al sur la idea llevo, si está en mi recorrido. No, nunca, si vengo de Inacap, no, nunca, siempre subo, bajo, subo. Mire, yo ando con el chelito todo el día aquí en el sector sur, lo doy vuelta cada rato. Así que, en mi caso personal no es así, pero tiene sus razones también. Tienes que entendernos que este es un negocio. Y nosotros de repente puedo venir con un solo pasajero y me voy de vuelta sin nada y no hago ni para la benzina. Entonces también es entendible, y yo también entiendo a algunos colegas que no quieran venir, pero no siempre es así. Esa es la parte que le veo yo mala a que no quieran venir para este lado. En mi caso, yo vengo recién de la Universidad del Mar, con pasajeros. Siempre hay pasajeros para acá, nunca he tenido problemas, pero cuesta pero bien. Según los valores actualizados del pasaje en taxis colectivos, desplazarse al sur de Chipana cuesta 700 pesos y hacia abajo Molle, el valor es a convenir. Claro que después de probar suerte con varios soferes. Una problemática que tiene de rehén a un amplio sector de la población, a la espera que las autoridades pongan fin a esta verdadera discriminación en el transporte público. Gracias.